El pasado fin de semana, Monzón ha acogido el tercer campeonato de baloncesto en silla de ruedas. Es un proyecto que ha organizado la jovencísima Asociación de Discapacidad y Deporte, llamada Disport, y en la que se han involucrado muchas comarcas de la zona. Sí, la tenemos liadísima en este partido. Tú eres una de las organizadoras, de las coordinadoras de la organización de este campeonato. ¿Cuáles son los problemas que os habéis encontrado a la hora de afrontar esta organización? Bueno, pues a ver, lo primero a nivel de colaboración de las empresas de Monzón y Comarca, pues bueno, siendo la situación económica que tenemos, la verdad es que hemos tenido apoyo bastante, pero bueno, para nosotros es insuficiente, ¿no? Eso sí, nunca tienes bastante. Entonces, eso por una parte. Y luego el tema de organización del campeonato, puramente dicho, pues bueno, ya habéis visto, son gente en silla de ruedas, que muchos sí que son capaces de andar, algunos, otros van en silla pero tienen mucha autonomía. Pero hay otros muchos que no son autónomos. Entonces, bueno, pues a la hora del alojamiento, los hoteles, hemos tenido que buscar sitios en los que, bueno, pues para la silla de ruedas tuviera un baño amplio. Entonces, bueno, esa serie de cosas también es muy complicado porque, bueno, pues aquí en Monzón tenemos una serie de alojamientos y, bueno, pues algunos de ellos más adaptados que otros y los que están poco, pues a lo mejor haciendo alguna modificación, sacando alguna puerta, haciendo alguna modificación poco relevante, lo hemos podido utilizar. Pero bueno, esos han sido los problemas más grandes. ¿Qué se está haciendo por aquí? Pues estamos poniendo el sello de Dispor en las papeletas para las comidas, para los árbitros y para los deportistas. Ellos irán allí con sus tickets y tienen todo el desayuno, comida, cena, todo puerto. ¿Y han querido colaborar? Hay un trabajo que, desde luego, es bastante duro y que nunca se termina viendo. Pero es muy importante para la comarca entera. Para la comarca es muy importante y para nosotros como asociación es una gran satisfacción el poder hacer esto. Dispor es una asociación muy jovencita, tiene solo dos años, pero ya es bastante ambiciosa porque el año pasado organizasteis el campeonato de atletismo adaptado y este año el de baloncesto en silla de ruedas. Pero ese no es vuestro freno. No, la verdad es que no nos hemos puesto el límite, bueno, no nos hemos puesto el límite. El objetivo de Dispor es, de alguna forma, transmitir que a través del deporte el ocio y el tiempo libre. Es decir, una persona con discapacidad puede disfrutar de lo que es el... o mejorar su calidad de vida, tanto social como cultural. ¿Tú cuánto tiempo llevas dedicando a tal baloncesto? Llevo ya nueve años con este. ¿Y qué beneficios le ves a practicar deporte después de tener una discapacidad física? Pues mantenerte en forma, relacionarte, sentirte vivo, digamos. Además necesitáis un montón de fuerza. Sí, sí, bueno, claro, eso con la práctica se va cogiendo la fuerza en los brazos, porque ya que nosotros no utilizamos las piernas, pues el doble de fuerza en los brazos, sí. Partido en marcha ya y por ahí está la selección andaluza de baloncesto. ¿Qué habéis venido? ¿A estudiar la estrategia del rival o qué? Sí, a ver cómo se le da al partido y también animarlo, que sea un compañero. O sea que hay deportividad aquí entre vosotros. Claro, y además nos llevamos muy bien todos.